Por esta razón, no debes meterte en piscinas públicas. Tatiana Silvana amaba ir de campamento, le gustaba armar las tiendas y hacer fogatas, pero sobre todo, le gustaba molestar a sus compañeras, las asustaba por las noches y les hacía bromas pesadas. Un día, salió a explorar y encontró una hermosa piscina, pero había un cartel que advertía que estaba prohibido meterse. Tatiana Silvana no hizo caso y se metió igual. Se la pasó toda la tarde nadando hasta que de repente pisó algo blando y extraño. Muy asustada, quiso salir, pero el agua comenzó a apestar y a ponerse algo turbia y espesa. La piscina, en realidad era un estanque donde caían todos los desechos de los baños del campamento. Fue así como Tatiana Silvana fue descubierta bañándose en un estanque de caca y se rieron de ella por siempre.